Nos extrañaron bebés, estamos de regreso, somos los Piquis Que se sienta la alegría, la pasión y el deseo de la salsa erótica con tu grupo favorito, los Piquis Eres el agua que has ahogado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba dando la búsqueda, la que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor tuyo mujer Como pedirle al cielo que no aclare más, que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar, en segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Promociones o en el récord de Venezuela para toda Latinoamérica Un gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor, y planear el momento como un loco viajar Tú y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Oh wow, nos acompaña el sabor de Puerto Rico en Power No me digas nada No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Y no me digas nada Que el tonto aquí que he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Me conrías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Palos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Que me ames como tú Nunca amará Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Chica Mi ambición fue poseer y quererte Sí, sí Fue mi locura de amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Lluvia 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 Siente la pasión y el deseo La magia del Caribe Con el grupo de salsa favorito De tu madre y tu mascota Somos los Piquis Lluvia He venido a decirte Que no vale la pena Continuar de este modo Que esto se acabó Pero me faltan palabras Me traicionan las fuerzas Y ahora que estamos de frente No sé qué es peor Si vivir contigo Morir sin ti Si escapar de todo Luchar aquí Si entregarme todo Guardar en mí Algo de orgullo Si vivir contigo Morir sin ti Si esperar la lluvia O el sol se abrir Y esperar de nuevo Dejar aquí Todo el amor Si vivir contigo Morir sin ti No sé qué es peor Si vivir o morir sin ti Sin ti me muero Porque sé que te quiero Yo quiero ser feliz Vivir contigo Morir sin ti Si tú no quieres mi vida Es mejor que yo me vaya Y me muero Hazme feliz Mami Hazme feliz Ande Aprende 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 Venezuela Colombia Panamá Puerto Rico Dominicana Todos nos escuchan Aquí estás Me lego Si no estás Conmigo Pienso que es el destino Que gira Como un torbellino Yo que había pensado Siempre estar unidos Has desbaratado Momentos bellos Que nos dimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan engustera Si yo te di mis besos Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que mantengo vivo Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese lo ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Vamos al silencio De la soledad Hoy me siento triste Hoy me siento triste Pero la haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poderte mostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Somos la diferencia Eso Ronald Dime si tengo Una oportunidad Dímelo pronto No demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero Demostrar Dime si tengo Una oportunidad Dímelo pronto No demores más De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y algo más Seguimos siendo El agüita de coco De tu whisky en la playa baby Me han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que caza y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Que soy como el río Que soy como el río Que soy como el río Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo quiero decir, me apuntas, me excitas, me robas los ojos de la realidad Yo quiero decir, te amo, si no estás te llamo, tú eres la luna y el sol Yo quiero decir, muchacho, la miel de tus ojos desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones, de versos, de bufas, quebradas, de radio, llamadas, no quiero Contales de otro amor, porque la vida no es así, como la vida por ahí Y el amor tiene otro color, no quiero hablar más de canciones, de copas, quebradas, de radio, llamadas, no quiero Contales de otro amor Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mí no hay nada común Seguimos dominando tu sistema auditivo, tu mente, tu corazón Y todas las redes sociales, en la actualidad, somos los Vicky Una mirada, una sonrisa, me seduce a ser conflicto y fiel Eres la mujer, de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Eres mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y las paredes me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu pie Y despertándome en silencio Entre la espada y las paredes me encuentro Como un ladro me siento que estoy preso Porque nunca le engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y las paredes me encuentro Entre la espada y las paredes Soñando estar en tu cuerpo, sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y las paredes me encuentro Entre la espada y las paredes Sé que debo controlarme, pero no quiero pañarte Él es mi amigo y tú eres su mujer Seguimos siendo los preferidos de todos los colectores del mundo entero Somos la esencia de la vida misma y del amor Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Enseña mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio Su amor por mí Es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí ¡Que viva el Caribe, Aruba, Curazo, Moral y las Astillas! Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Desnudarte mujer Yo quiero ver también Queda aquel que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Así te quiero ver ¡Ay, ay, 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 mamacita! Yo quiero verte otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver ¡Ay, desnúdate! Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y tú todavía tú me tienes temblando ¿Y cómo te tienes temblando? Nada de grasa Nada de carbohidratos No somos proteínas Y puro lo mismo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia? Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es simplemente Tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Y qué más puedo hacer Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte No logro convencerte Te canto esta canción Que dice así ¿Cómo quieres que te haga entender Si yo te doy Lo que tú me pidas ¿Cómo quieres Ternura Que yo te haga entender También mucho cariño ¿Cómo quieres Que te haga entender Y cuando en las noches te vas Tú no quieres Yo no duermo Yo no duermo Solo a veces ¿Cómo quieres entender Esperando por ti Esperando por ti Que me quede de ti Cuando me puse En tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más puro amor Tú me has dejado El corazón En blanco En blanco En el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante más sublime Has dividido Mi alegría En cicatrices Antes de que se te olvide Tu novia nos sigue Escuchando escondidas Becerro Se ha dejado el corazón En blanco En blanco Intentar escapar Y alejarme de todo Y arrullarte Con mi canto En tu corazón En blanco En blanco Has borrado de mí Tantas cosas Que nada, nada, nada Ha quedado Me has dejado el corazón En blanco ¡Oh, wow! Los Vicky Legendarios Entrando en tu mente En tu corazón Y sobre todo En tu sistema auditivo Baila y goza con nosotros Somos los reyes De todo el Caribe ¡Ja, ja! Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Porque tienes tanto, 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 tanto amor Y solo te queda ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Preguntas por mí Y solo te queda Oye El hablar de mí Otra vez Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Ambos! ¡Ata! ¡Oye! ¡Abrí! ¡Otra vez! ¡Abrí! Arriba El Caribe tropical Somos los reyes De la grosadera total Ahora preguntas Pregunta por mí En Venezuela, allá en Colombia, en Nueva York, Santo Domingo, en todas partes ella pregunta por mí. ¡Oh! ¡Alegría! ¡Oh! ¡Y ese coro! ¡Oh! ¡Todo el mundo! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! Ahora pregunta, pregunta por mí, en Venezuela, preguntas en todas partes, ¡Oh! ¡Y vive preguntando! ¡Oh! ¡Y nunca sabe nada de mí! ¡Oh! ¡Cuando tú quieras! ¡Oh! ¡Los Vicky! ¡Están aquí! ¡Ey! ¡Apríéndome otra vez! Siente el Caribe y la salsa erótica con los piquis. Esa tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Comí del fruto prohibido, dejando el vestido, molgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siente la preferida del colector La vida es así No la he inventado yo Sus pasos no me permitieron Repetir su nombre y el suyo sí La vida es así Óyeme No la he inventado yo Y cuentas conmigo mi amor Espérame que voy ¡Ay amigo! ¡Apríéndome! La salsa de los piques Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Verte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exigas y me pretendes Cuando tú quieras Besitas y me enciendes Y aunque no quieras Yo te digo así Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo Para hacerte feliz Tú quieres más Me exigas y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieras Me enciendes Y siempre te digo así Porque aunque muera Yo te amo Tu novia no se escucha a escondidas Es un becerro Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado Quiero seguir a tu lado Amor Chupar el néctar De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Del amor Disfrutaremos Enredados En el lecho Habitación A bella luz Solito Solo Tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga El sol Cuerpo a cuerpo Alguien de mente Me siento Enamorado Cuerpo a cuerpo Me quema tu boca Y tu aliento Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Ay, llévame 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 contigo Y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón Te quiero Oye, vos Sonidos Que me llevan al ayer La preferida del colector Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Yo escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Solo consigo Hay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Somos la diferencia Y es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Y es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas La salsa que le gusta a tu suegra La que la vuelve loquita Somos los piquis Lleva una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene Gente que viene que va Y yo estoy solo en la vía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy te viéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presento que ya nunca más Lo será Y presento que ya nunca más Lo será De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida Y aunque aprendí que el amor se acaba Solo me queda sabor a nada Somos el aguda de coco De tu whisky en la playa Dominamos tus sentidos Somos los pequeños Vive Siente Y goza el Caribe Con la salsa Erótica He llenado De un tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Y el video ¿Ven? Y el mar 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 Somos el calor Que va de tu corazón a tu mente y a tu sistema auditivo Somos los vikis Demórame otra vez Demórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Demórame otra vez Demórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti, ay, ven Esto es la salsa erótica que faltaba en tu sistema auditivo En tu mente y en tu corazón Vive la magia del Caribe Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Esperar por ella es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y eso que mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Como el sol en las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Solo tuyo quiero ser La gana, la, la, oye Ya, ya, ya Oye ya si quiere te la calma Es la pasión La lujuria y el beso El sabía, melado de caña En un caribe tropical con los piquis En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Todo el desorden y tú La mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 No te gustes si al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos llamándonos Y en la piel sepultando pena Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el alma de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Y herves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Naná, 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 naná.. ¡Fuego en la piel! ¡Anda! Adelmo Gauna, Ronald Borges, y tanto de la gente, juntos somos los piques. Y es que encierras tanto amor, que tú me quemas. Chica, por ti me siento un hombre nuevo, porque te hago sentir mujer. Y es que encierras tanto amor, que tú me quemas. Y eso es amar. Sé que me estás escuchando. Está llegando al fondo de tu corazón y tu sistema auditivo, baby. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin estás ahí, ¿y qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amor de improvisado, misterioso, apasionado, que te dio la cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro, mi amor, que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me llevas. Y fueron mis ganas las que te pusieron la trampa. Has sido mi celo el que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejó y me marchó hoy para siempre. Te juro, mi amor, que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me llevas. Y fueron mis ganas las que te escribieron la carta. Has sido mi celo el que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu mejor amante. Hazme el amor y luego adiós. ¡Atención Caracas, Venezuela, La Guaira, Guarena, Guatire! ¡Los vikis reviviendo el sabor de la camioneta! ¡Los vikis reviviendo el sabor de la camioneta! ¡Los vikis reviviendo el sabor de la camioneta! Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que a mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Te juro no sé ¿Qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Que a mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Somos los reyes de la encaba Y del autobús Guati de la Guaira Guarenas Caracas Sobredosis de amor Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor inmenso Nos sentimos en un mar sulto Nos sentimos en un mar sultil Conmigo agigantas los cuerpos Aquí nos damos Y nos damos sobredosis Sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos separarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis, de amarnos libres Sobredosis, a cualquier hora Sobredosis, sentirnos presos Y estar unidos Sobredosis, a cualquier hora mamá Sobredosis, sentirnos presos Sobredosis, y darnos siempre La sobredosis Sobredosis Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico Y todo el Caribe Llegaron los afipis Para contrataciones No hago caso, aunque trato de olvidarte Mi cabeza más empeña en recordarte Aquel viejo hotel Traga el recuerdo El día que te desea, mujer Que brillan al caer Aquel nuestro lugar Donde quedaron, donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que tú te negabas Que tú te negabas Que tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sedientos Deseamos Amor Aquel nuestro lugar Que yo te hice mujer Y lo que quiero Y lo que quiero es olvidar Y lo que quiero es olvidar de ella Amanecí contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro Y no lo puedo creer Que se pueda amar En la forma en que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Tu cuerpo Ya es mi cuerpo Tu piel Mi piel Me enseñaste tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños De corazón atado Y amanecí contigo Somos enamorados Entrar en otro mundo Besándose en los labios Somos la diferencia Y amanecí contigo Me enseñaste tu inocencia Ay Qué cuerpo tan divino Que amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Amor mío Nos fuimos Éxitos de ayer Hoy y siempre Somos los Vicky O.M. RECORD La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Buscar Machado Siendo la primera vez Morsi Se rom EP Y Mesperen 글 real 10 advising 6 Incluso Se romp Al or short 율